La madrugada de este sábado hombres armados dispararon contra integrantes del equipo de campaña del candidato del PAN a diputado local por el Sexto Distrito en San Luis Potosí, Ricardo Villarreal. En la agresión murió Juan Carlos Martínez Alvarado y otras tres personas resultaron heridas. Nuestro equipo de campaña, un servidor Ricardo Villarreal, candidato a diputado local, sufrió un ataque en su domicilio particular en la colonia Viveros. Desafortunadamente perdió la vida y a una persona de nuestro equipo de campaña, dijo Ricardo Villarreal. El ataque ocurrió en la calle Hernán Cortes de la colonia Viveros Satélite, en la capital de San Luis Potosí. Una camioneta al parecer de color verde con placas extranjeras efectuó detonaciones en contra de ellos que se encontraban departiendo en el exterior del domicilio ya señalado en la calle Hernán Cortes. En este hecho es relevante destacar que, hasta el momento las investigaciones realizadas no se advierte que tenga ninguna vinculación con la contienda electoral, informó a Arón Castro. A subprocurador de Justicia de San Luis Potosí, el subprocurador señaló que según las primeras investigaciones y entrevistas con los familiares no se conoce que la persona que murió en el ataque participará activamente en alguna campaña política. De las entrevistas a la familia advertimos realmente cuál era su oficio mecánico era ojalatero, obviamente pudiera haber tenido alguna simpatía hacia un partido político sin embargo no se manifiesta que activamente estuviera participando, indicó a Arón Castro. Eugenio Ogo Bea, presidente del partido Movimiento Ciudadano en SLP exigió el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables. Que las autoridades competentes responsables den resultados a la mayor brevedad posible. Hay distintas informaciones, que fue una riña entre pandilleros que fueron vínculos con el crimen organizado. Y que son gente que trabajaban de manera voluntaria en un equipo con un candidato, afirmó, el PAN Nacional, en un comunicado, condenó el ataque y se solidarizó con la familia de Juan Carlos Martínez Alvarado y con las de las tres personas que resultaron heridas. Exigió a las autoridades garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, incluyendo a los candidatos y sus equipos. También puedes leer, Policía Federal rescata a 27 centroamericanos en San Luis Potosí con información de José Aguilar Noyola. FSR